Hola mi gente bonita, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal y os voy a enseñar cómo pintar sellitos de otra forma para que parezca un poco más ilustración así que nada, vamos a empezar con el breve tutorial que en realidad es bastante simple estampamos el sellito que queramos yo en este caso estoy utilizando la base esta de estampado de Tonic Studios la tinta que estoy utilizando es la de embosar la Versamark porque queda como muy clarito las líneas me gustaría utilizar otra tinta un poquitín que tenga un poquitín más de color pero bueno, de momento no tengo ninguna porque es que esta de embosar es tan transparente que hay marcas del sello que no veo pero bueno, me he apañado bastante bien como veis, bueno, pues estampado se ve muy poquito, muy tenue y ahora pues con las acuarelas simplemente ir rellenando los espacios ir coloreándolo esta parte la estoy poniendo un poco rápida porque meto el cabezón cada dos por tres entonces es bastante molesto y nada, pues como veis pues ya ir jugando con las acuarelas ir cada vez aplicando más capas dándole un poco más de oscuridad vale, ahora lo acerco un poquito más y está mejor muy bien Laura y nada, pues eso coloreando así un poquito con cuidado ya sabéis que yo tampoco soy una experta en acuarelas pero bueno, es ir probando es quitar un poquito ese miedo que tenemos a veces de estropear algo si lo hacemos mal pues nada, se repite no pasa nada no se acaba el mundo pero bueno, es soltarse un poquito a la hora de utilizar las acuarelas intentando darle un poquito de sombra que parezca así como una ilustración es que en realidad si se te da bien dibujar no hace falta ni que sea un sellito o sea, puedes hacer tu propio dibujito y ya está pero bueno, para los que tenemos cientos de miles de millones de sellos pues está genial poder pintarlos de otra forma quiero aclarar que esto yo no me lo he inventado yo esto lo he visto en chicas norteamericanas que lo pintaban y me parecía maravilloso o sea, me encanta como queda parece de cuento total y me encanta me encanta el resultado es otra forma de pintar los sellos para darle otro toquecillo y me gusta muchísimo muchísimo muy como para cositas infantiles claro está que depende muchísimo del tipo de sello que utilicemos este pues sí es muy de cuento pero bueno otros pues pues es ir probando para intentar darle un poquito de más uso a todo lo que tenemos porque seguro que como yo todos vosotros vais almacenando un montón de material y bueno como veis al conejo le estoy aplicando un poquito más de blanco porque hay zonas que se me han quedado un poquito oscuras y nada pues ir dejando entre muy bien mi cabeza ahí a tope es ir dejando un poco entre capa y capa secar o utilizar la pistola de calor veis el pincelito tan finito que estoy utilizando bueno lo compré en un chino en un bazar chino y es de estos de pintar las uñas o sea de hacer dibujitos en las uñas es muy finito sí que es verdad que se deforma bastante o sea que es bastante blandito pero es ultra fino y me costó nada o sea venían de hecho creo que venían un paquetito de tres o de cinco y algunas distintas formas y tal y me apaño bastante bien la verdad o sea que si no tenéis mucho dinero para invertir en pinceles buenos o sea que tampoco hace falta tener aquí un material un material de la leche o sea pues nada es ir apañándose un poco con lo que tenemos los pinceles buenos valen un pastón luego los hay más o menos decentes evidentemente pero yo con este chino que encima es para las uñas de verdad que me apaño para estas estas partecitas así muy chiquitas me apaño como veis les estoy intentando dar sombritas ahí a los animales no soy una experta tampoco en sombras pero bueno a base de probar de intentar de un poco ensayo error veis si veo que me equivoco pues le pongo un poco otra capa por encima y vuelvo a probar o sea es eso lo que os decía antes ir perdiendo el miedo e ir probando yo estoy bastante contenta con como me ha quedado y era el primero que hacía de este estilo o sea que si yo lo puedo hacer todos vosotros también o sea que es que no deja de ser colorear no tiene mucho más misterio mi gentecita así que perdón os animo muchísimo a probar esta formita y si lo hacéis aunque yo no me haya inventado esta técnica que obviamente la he visto en varios canales de otras artistas norteamericanas bueno pues si lo intentáis nombradme o etiquetadme para ver yo como os queda porque entre todos podemos ir aprendiendo a lo mejor alguien hace esta misma técnica y utiliza yo que sé un truquillo una estrategia o algo y nos lo puede enseñar a todos a mi me encantaría aprender con lo que hacéis vosotros y yo creo que es buenísimo esto de compartir entre todos o sea compartir nos hace crecer a todos así que si eso pues nada me etiquetáis me nombráis o lo que os apetezca y así yo veo también lo vuestro y me contáis o en este mismo vídeo me contáis si lo habéis hecho o me ponéis el enlace a vuestro vídeo o cositas así que ya sabéis que a mi me encanta me hace muchísima ilusión además que probéis a hacer las cosas que hago yo y nada bueno ahora estoy poniendo un poquito de toque de acuarela no quería que quedase muy perfecto quería que quedase ese toquecito como de ¿sabéis lo que quiero decir? ¿no? ese toquecillo de acuarela pura y dura quería darle ese toquecillo ahí de manchurroncitos ¿vale? de los manchurroncitos que me encantan y hago eso pues con el césped de la parte del suelo y lo mismo que lo hago con el cielo cuando ahora lo veréis que lo pinte me encanta la verdad como ha quedado esto lo dejo así ¿vale? que no quiero que se alargue muchísimo pero esto mismo se puede poner cualquier sentimiento y que sea parte de una tarjeta o sea puede ser parte de una tarjeta perfectamente o una laminita pequeña o sea es que me encanta esta técnica ¿eh? como veis estoy poniendo el cielo he querido hacer los bordes del dibujo así muy como muy mal hechos ¿sabéis? ¿no? lo que quiero decir así que pues este es el resultado espero que os haya gustado ya os puse un poquito las fotitos por Instagram y nada lo dicho muchísimas gracias por estar aquí gentecita preciosa que me alegráis de verdad muchísimas gracias un besazo si os ha gustado pues me podéis dar un like que todo el mundo pide mucho like y debe ser algo importante no sé qué pasa con los likes y nada pues un besazo enorme y hasta el próximo chao chao